Se trata del proyecto regional Plataforma Digital de Comercio Centroamericana que busca la facilitación del comercio y mejorar los índices de competitividad de la región. El proyecto se desarrolla en tres fases, una primera que ya empezó y una segunda y tercera que arrancarían en septiembre de este año. De esta forma sería hasta el 2020 cuando todas las etapas se den por concluidas. Eso sí, las autoridades regionales aseguran que no tendrán que esperar hasta ese momento para percibir los beneficios de este esfuerzo. La primera fase consistió en la creación de un bus de interoperabilidad, es decir, una especie de traductor que convierte las transmisiones informáticas emitidas por los sistemas de cada país y las transforma en un único lenguaje para ser interpretado por el resto de la región. Por su parte, la fase 2 incluiría distintas facilidades para los usuarios de los países tanto del servicio público como privado. Por ejemplo, se permitiría que la información anteceda a la mercancía y se cumpla el principio de declarar anticipadamente y evitar demoras en los puestos de ingreso. En la plataforma habrá información, transmisión y emisión de trámites de comercio que controlan las autoridades aduaneras, migratorias, sanitarias y ventanillas únicas. El proyecto cuenta con el aval y el involucramiento de autoridades de comercio exterior, aduanas, migración, ventanillas únicas y control sanitario y fitosanitario de Centroamérica, quienes firmaron el 20 de enero anterior un acuerdo para impulsar el desarrollo de esta herramienta. Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con fondos donados por la Unión Europea cercanos a los 8 millones de euros. Reducción en los tiempos de paso de los puestos fronterizos, digitalización de los procesos y la eliminación de procesos duplicados o hasta triplicados entre países se enumeran como los beneficios de mayor impacto para los usuarios a lo largo de la región.